Era el 5 de diciembre del año 2011 cuando un grupo de vecinos de Paine encontró los cuerpos de las hermanas Esther y Cecilia Salazar al interior del exfundo San Eugenio. Desnudas y con signos de haber sido agredidas, ambas mujeres fueron asesinadas en el mismo lugar, cuyo principal sospechoso es Sebastián Salinas Muñoz. Salieron a divertirse, a divertirse nada más, el día sábado, pero no era para que le hicieran eso porque ellos no andaban buscando ninguna otra cosa más. Se ensañaron con ellas, no eran animales, eran personas. Pero lo único que quiero decir es que a donde estén yo los voy a hacer cagar en la cárcel. El hombre habría conocido a las mujeres en el local Las Terrazas de Paine, desde donde se les perdió la pista. Sin embargo, este martes Sebastián fue nuevamente formalizado por otros dos cargos, dos violaciones que el hombre habría cometido contra otras dos mujeres antes de los homicidios. Efectivamente, ellas sí lo conocían y confiaron en que las iba a trasladar hacia sus casas. Efectivamente, ingresan a un motel y efectivamente en aquel lugar él las amenaza y aún incluso la golpea para efectos de poder consumar la violación. El principal sospechoso fue acusado por las mujeres luego que se hiciera conocido los homicidios de Paine. Lo reconocieron y lo denunciaron al Ministerio Público. Una de aquellas causas había sido ya denunciada previamente al Ministerio Público y la otra surge en el contexto que los medios de comunicación dan a conocer la cara del imputado en la prensa y se acerca al Ministerio Público específicamente a través de la coordinación de la brigada de homicidio. Sebastián Salinas se riesga a presidio perpetuo por los dos homicidios y las dos violaciones. La verdad es que el delito de violación empieza en los cinco años y un día. Son dos violaciones y dos homicidios calificados que estamos hablando de penas bastante elevadas. Mientras espera la condena por estos delitos, el Ministerio Público no descarta que existan más casos de violación perpetuados por Salinas.